Hola a todos, mi nombre es Carlos Godoy y este es otro episodio de Chopping vs. Food. El día de hoy seguimos con nuestra temática de retos desde casa con los combos familiares y esta vez en este episodio traemos algo nuevo, algo nunca antes visto en este canal que por fin, por fin nos vamos a poder poner a prueba con este reto. Es de un restaurante local porque seguimos con nuestro hashtag compra local y es nada más y nada menos que el retante o el contrincante de esta semana es sushi. Por fin, por fin, tenía muchas ganas de poderme a prueba con sushi y el hogar que vamos a estar probando hoy es Satori. Con su menú familiar Kioto de 4 rollos o 40 rollitos entonces yo digo que ya no tardarán en venir así que acompáñenme para ver cómo nos va en este reto asiático de sushi. ¡Bum! Bueno, ahora sí ya tenemos aquí nuestro combo Kioto ya vino es esta gran bandeja que ustedes ven acá vamos a ver qué nos depara el reto de Satori al parecer trae una sopa una sopita creo que es la salsa soya o anguila no siempre huele bien rico la verdad si ustedes no son amantes del sushi igual deberían de darle una segunda oportunidad y si son amantes del sushi ¡Uuuh! este reto es para todos nosotros miren, nos mandaron tres palillos pero no saben que es solo uno para este chapín ¡Uuuuh! miren este combo Kioto bueno, igual lo voy a grabar de cerca para que lo vean así que aquí tengo una venda que nos vamos a poner para tratar de vencer este reto ¡Wuaya! ¡Estamos listo! ¡A suerte! ¡Bueno! así que ya saben si les están gustando estos retos desde casa denle like al video suscríbanse compartan este video con sus amigos con sus compañeros con sus amigos del trabajo con todo el mundo para que vean los retos que hacemos desde casa los restaurantes que hay locales y apoyemos nuestro hashtag compralocal síganme en Instagram también arroba chapín versus food en Facebook en Instagram suscríbanse de todo estoy emocionado por este reto ¡Wuaya! ahora sí empecemos ¡Uuuuh! bueno ya después de que se suscribieron y compartieron todo vamos a empezar este reto de los 40 rollos voy a probar uno de cada uno hay de salmón de cangrejo atún y camarón y les digo qué tal ahora sí rollo número uno de primera impresión me gustó más este que trae amarillito que es cangrejo es que no me sé el nombre de los rollos y este bueno que activa arriba ¡Uff! nosotros dos también estaban ricos pero esos fueron mis favoritos entonces vamos a poner a poner la cámara rápida para avanzar un poco con este leto ¡Boo! bueno ya llevamos 12 rollos están muy buenos muchas esto es de como les dije es de Satori les voy a dejar aquí su página en Instagram para que lo sigan búsquenlos y anírense a comprar este combo Kyoto este combo Kyoto Satori hay creo que en San Cris Mall y en comercial cerca en Mariscal entonces también tienen tiene servicio pick up en San Cris Mall y en cerca o en San Cris Mall tienen servicio a domicilio digamos con este reto bueno ahora ya vamos por la mitad ya llevamos 20 rollos este combo y la verdad es que vamos bien todavía vamos bien contra este sushi ahora no sé perdón por mi imitación del acento asiático una disculpa una disculpa para todos este combo tiene un precio de 185 quetzales trae los cuatro rollos trae su sopita y dos najiris creo que sean pero que es este sushi en algunos lugares dicen que es el verdadero sushi que es que trae el arroz y arriba trae todo el pescado eso lo vamos a dejar de último porque es como un bonus bueno si es que llegamos a lo último pero por el momento siento que vamos bien así que sigamos bueno llevamos 30 rollos solo nos faltan 10 y aquí es donde yo les pregunto diría Peña Nieto que habrían hecho ustedes nada no vean ustedes son del team que usa palillos o el que usa tenedor o de los que piden que les amarren los palitos para que ya solo prensar pónganmelo ahí en los comentarios sin vergüenza yo al principio sí creo que usaba el que me ponían aquí los zulitos para agarrarlo pero de ahí dije no tengo que aprender y pues aquí estoy no sé si los agarro bien pero de que agarro sushi agarro sushi lo que no he probado creo que es agarrar arroz o fideos o algo así pero con el sushi sí me va bien mínimo bueno ya no solo nos faltan 10 vamos a terminar el teleto de uno el teleto de uno el teleto de uno que un fracaso bueno esta kyoto box o caja kyoto una digna contrincante de este chapín pero hasta aquí le vamos a dar de una vez su fatality con el último rollo así que démosle de una vez qué delicia fue una victoria de este chapín compra la kyoto box bajes y quería grabar mi reacción con ustedes de este sushi nunca lo he probado la verdad esta sí es la primera vez vamos a ver qué tal es mi primera vez así que estoy nervioso creo que solo hay que mojarlo un poquito con la soya no sé si es de un solo pero le vamos a ver qué tal de una si es un sabor distinto pero muy muy bueno bueno así que declaramos esta como una victoria del chapín y con esto cerramos nuestro primer año el primer año del chapín quiero agradecerles a todos por el apoyo que me han dado tanto en instagram como en facebook en youtube que han confiado en este chapín y las personas que han ido a los lugares que les he recomendado porque como saben no solo era de hacer retos sino que antes también íbamos a conocer lugares íbamos a ponernos a prueba con los all you can eat pero por la pandemia pues ahora estamos haciendo los combos familiares pero ha sido un año increíble un año lleno de sabores extremos deliciosos platillos que nunca pensé que fueran a estar en guate así que gracias a todos por el apoyo con 42 este es el el video número 42 con 42 videos cerramos el primer año recuerden que estamos en semana de giveaway de los lugares que han aparecido en el canal y de emprendimientos que están muy muy buenos así que en estos vamos a celebrar con todo el primer aniversario se viene el giveaway con 3 mega giveaways más de son 15 premios ahí se viene nueva imagen del chapín se vienen un montón de cosas nuevas así que estén atentos suscríbanse y gracias a todos por el apoyo nos miramos en el próximo episodio empezando la nueva temporada o el nuevo año para el chapín así que nos miramos en el próximo episodio recuerden suscribirse de este lado les voy a dejar las chibolitas para que se suscriban y aquí les voy a dejar videos para que vean qué es lo que hacemos en este canal y que se preparen para la próxima temporada boom vámonos uh i i i i i i